¡Hola mis chicos! Bienvenidos otro día más al canal, vengo a alegraros este lunes porque vengo con este mega haul gigantesco, con mis imprescindibles para este verano Vamos a hacer maquillaje, productos de belleza, algo de ropa, algo de zapatos Te vas a una eslita, tienes una maneta pequeña, ¿cuáles son tus imprescindibles para esa aventura? Vamos a empezar, 3, 2, 1 Voy a empezar con el maquillaje, voy a empezar con algo que últimamente me obsesiona antes La verdad es que no lo utilizaba y es maquillaje para las cejas Creo que además a mí, que en verano no me gusta maquillarme demasiado Incluso hay veces que voy sin maquillar y solo me hago las cejas y pues un poquito de eyeliner y el rímel y ya Ahora mismo las llevo sin hacer para que veáis la diferencia Estos productos son de Benefit, todos los links de todo lo que tenga Va a estar en la descripción, así que no os ahoguéis si algo no se ve bien Para hacerme las cejas utilizo dos cosas Primero utilizo un rellenador de cejas, a ver cómo se hace esto Goof Proof Brow Pencil Después utilizo Give Me Brow El lápiz tiene una parte para rellenar y otra para peinar Entonces yo lo primero que hago es levantarme las cejas con el peinecito Y ahora la parte del lápiz las relleno Sobre todo por los bordes ¿Veis? Mirad esta y mirad esta Mucha más fina, veis que es irregular, que tiene calvitas Y aquí, mucho más tupida Después lo que utilizo es el Give Me Brow Que es como un rimelcín Que esto es para fijar y terminar de tupir Entonces así ya no solo están tupidas, sino que se quedarán peinadas Como yo las he dejado Y encima es waterproof ¿Veis? Ceja pocha, que por cierto me las tengo que hacer un poco Ceja molona, ceja pocha, ceja molona Lo siguiente, sin lo que no podría vivir Es mi eyeliner en gel de Maybelline Que viene con este aplicador, este pincelito Yo soy muy negada para los líquidos Porque no tengo pulso Con esto es mucho más fácil, la textura en gel es genial Y no se mueve, ni aunque quieras O sea, te puedes bañar en el mar De hecho me acuerdo del año pasado en Ibiza Hice una excursión en barco Y me estuve bañando y tal, y no sé qué Y venían las chicas a decirme ¿Qué llevas en los ojos? ¿Por qué siguen perfectos? Pues esto Siguiente, mis polvos de sol favoritos Son los míticos, son los terracota de Guerlain Y yo utilizo el 4 Bastante morenita Como ahí no me he echado para poderos lo enseñar El efecto, pues me lo voy a hacer Yo siempre me lo hago, mira, hago así Porque así me hará la cara más angulosa Y yo también lo utilizo de colorete Me gusta más el marrón que el rosa Aquí para marcar la cara Y listo, me encantan estos polvos Son muy naturales, duran un montón Para mí, los mejores del mundo Ahora voy a enseñaros mis barras de labios favoritas para el verano Una es la que llevo Me encanta el fucsia para el verano Este que llevo aquí es de Kiko Es el número 307 Y me encanta porque es súper tupido, súper suave Es mate y me encanta Me hace los labios más gorditos además, yo creo Otro de mis favoritos es este de aquí La gama Melted de Too Faced Melted significa derretido Y es que es una textura No es un gloss porque es mate Y realmente parece que ya es una barra de labios Es una textura mate Como su nombre dice, es como si fuese una barra de labios Derretida, no es un gloss No es pegajoso, no es brillante Me gusta porque es un tono más fresa Para el verano me gusta más que un rojo a lo mejor Más oscuro, más agranatado Dura un montón, es semipermanente Y es, es brutal, no sé Es uno de mis favoritos Y por último Este ya lo conocéis aunque no lo sepáis Porque me preguntáis muchísimo Por la barra de labios que suelo llevar en los vídeos Me voy a quedar hecha un mono Me encanta porque es como un tono rosado Malva Es súper natural Pero queda precioso Este es de Urban Decay Y es el tono Rapture ¿Veis? Y casi siempre lo lleva a diario Hasta para comprar el pan Luego os quiero enseñar dos cosas muy guays Son muy diferentes Aunque en teoría son lo mismo Son lip plumpers Bueno, lip plumper es como un volumizador Un elevador de labios Y tengo dos Tengo este que compré en Sephora Que es de Strip Bectin Labs Es un poco caro, la verdad Bastante caro Cuesta 39 euros Pero dura bastante Y en teoría es para hidratar Definir Pigmentar Y aumentar el volumen de tus labios Este es tratamiento No da color Te deja los labios genial Sin grietas Que a mi se me grietan un montón Pero este no tiene un efecto inmediato Ni mucho menos De efecto volumen De hecho en la larga Tampoco se nota demasiado Pero te deja unos labios preciosos Este que es de Victoria's Secret Es todo lo contrario Porque en cuanto te lo echas Te empieza a picar Que yo no sé si eso será muy bueno La verdad Y te deja los labios Como así Y sí que te da volumen Sin embargo este no te trata los labios Eso sí Este cuesta la mitad que este Pero me gusta mucho Para tener los labios gorditos Ahora voy a ir con mis lacas De mias favoritas Que por eso habréis notado Que llevo unas sí Y unas no Para probar los colores del verano Me he quitado estas Para que los veáis Y he elegido estos tonos Que me gustan En tonos pastel Este es blanco Me encanta el blanco Durante el verano Este es de Easy También me gustan mucho Estos colores Base topo Y me gustan también Los tonos rositas Son malvas Pero tirando a pastel Y mate Entonces bueno Me voy a pintar Para que veáis Aquí tenéis los colores El blanco Que es blanco Solo me he pintado una Este es el base o nude Este me gusta mucho Para los pies La verdad que casi me gusta Más que para las manos Luego es el malva Que me he pintado estas dos Para que lo veáis Que es súper bonito Y el descubrimiento del siglo Es un top coat Efecto gel Dos ventajas Es que es mi producto Para mí Lo votaría el producto del año Este de aquí Es un top coat Como su nombre indica Que va por encima del color Y lo que hace es Uno Se seca ultra rápido Y dos Te dura como el triple Porque es como un gel Pero no necesita lámpara Es como las que te haces en el salón Pero ya playas genial Porque no se te estropean No se te descascarillan Este Es de Rimmel Y el primero que probé Era de Revlon Y tengo que decir que era Bastante mejor Y aunque este cuesta menos Se nota Tarda más en secar No sé Es mejor el otro El otro Tarda un segundo en secar Se queda súper sellado Este da un poquito más de fallo Pero aún así Es muy guay también ¿Veis? Es transparente Y eso lo tenéis que echarlo Por encima Lo importante es sellar la punta ¿Vale? Para terminar Esto que ya lo conoceréis Casi todas Pero por si acaso no lo conocéis Está en todas las marcas Este es de Maybelline El de Kiko va genial Y es un pelín más barato que este Entonces mira Tensas así Nada En 0,2 segundos Es una esponjita Donde metes el dedo ¿Y sabéis lo que hago yo Cuando me voy a vacaciones? Para no llevarme Claro porque el pie No lo puedes meter aquí Te llevas unos algodoncitos De unos discos Giras así un poco Y cae un chorrito Entonces no te tienes que llegar Nada más que esto Y unos discos Es muy muy importante Muy importante En verano El cuidado del pelo Entonces dos productos Indispensables para mí Este y este Esto es un aceite Con queratina De 3M Que esto Para cuando se me reseca el pelo Yo que llevo un montón de mechas Y lo llevo decolorado Esto te lo protege Me lo di en seco En húmedo Me lo llevo a la playa Esto no se separa de mí Para nutrir y reparar el pelo Y este cepillo de aquí Que ya os he enseñado en los tutoriales Pero es que Desde que lo descubrí No puedo peinarme con otra cosa En verano sobre todo En la playa y todo Se nos hacen enredones Nudos Se nos queda el pelo áspero Este peine no nos rompe el pelo No nos hace daño Desenreda El que mejor del mundo mundial También os dejaré el link abajo Es de Tangle Perdón Es que los aires acondicionados Me han vuelto a poner enferma Y a dejar esta voz de Manolo Este es de Tangle Teaser Hay un montón de imitaciones Porque este es un poco caro Pero yo lo tomo desde hace dos años Y todavía funciona perfecto Quiero decir que dura Son 15 euros Creo o algo así Una cosa importantísima Si me fuese una de es la desierta Es el protector solar No está la piel Por favor Hay que cuidarse la piel Yo he sido la primera Que cuando era más pequeña Hacía cosas muy locas Para ponerme negra Pero os prometo Que no hace falta Que yo me pongo muy muy morena Y lo que utilizo El Super Pitwin Que ya lo sabéis Que también soy embajadora En el último haul Os enseñé las cremas Que suelo utilizar Cuando todavía no estoy morena Los primeros días de playa Estas son las que utilizo Cuando ya tengo un colorcito Como ahora Que ya estoy morenita Para ya ponerme ultra morena Por un lado está Tan and Protect Que este lo que te hace ya Es que te pones negra O sea no directamente Esto ya es Para cuando ya tienes un colorcito ya Potencial morena al máximo Está en aceite Y en crema Lo que más os guste Este que es la Super Bomba Que es nuevo de este año Sobre todo ¿Sabéis para qué lo utilizo? Más bien cuando estoy de turismo O así Que no estoy en la piscina O en la playa Típico que Pues yo que sé El año pasado Me fui a Roma En agosto Y casi me muero Y yo voy poniéndome crema Y este lo que hace Es que se llama Protect and Cool Porque te refresca O sea te baja la temperatura Corporal En serio Es muy fuerte Yo no me lo creía Es como una espuma Como la del pelo Y de verdad que es Es muy heavy Pero es que está frío Y está científicamente probado Que es que te baja la temperatura corporal Entonces te refresca un montón Si estás así charrao Es genial Y como no After sun Hay que hidratarse la piel Mucho, mucho, mucho Después del sol After sun siempre Además el de Pitwing Lleva tan y tel Que lo que hace es que Te conserva el moreno Más tiempo Y te lo pone más vivo Esto Y ahora sí que sí Vamos a empezar Con los complementos Indispensables Sin los que no podría Vivir este verano El primero Os va a parecer un poco ridículo Porque son unos calcetines Son de estos calcetines Que solo te cubren los deditos Y con bailarinas Con deportivas Tal No se ven Maravilloso Otra cosa así En la que no podría vivir En verano Es una bandana Que me da igual ponérmela De turbante Que al cuello Que en el brazo Que me encanta Me gusta mucho también Pormela así para arriba Haciendo un lacito Con unas gafas de sol El pelo recogido Es de Levis Mirad que guay Esto que me compré Son unas horquillas Para el pelo Pero con florecita Me las pondré para ir a la playa Porque me encanta Las podéis esconder así Por el pelo Para que no se vean Otra cosa Son estas gomitas Que seguro que muchos conocéis Son geniales Porque son muy pequeñitas Las hay en varios tonos Las hay transparentes Marrones y negras ¿No os pasa que perdís Las gomas del pelo Y las horquillas Todo el tiempo? Pues no pasa nada Porque vienen 100 Te vas de viaje Te llevas esto Te dura en una eternidad Y lo guay Es que aparte de que no se ven Si te haces una trencita Que da muy mona Porque es muy finita No se ven Aparte de eso No te dejan marcas Si te haces una coleta O tal Que se te queda La marca de la goma Pues esto No te lo dejan Estas son de ASOS También Ahora las horquillas También Ay que mono Otra cosa Que me encanta Para el verano Son las pulseras Los brazaletes De este tipo Así como muy boho En plata Grabada Yo me pongo un montón Me vuelvo loca Los podéis mezclar O llevarlos solos Estos así más finitos Ponerlos en el antebrazo Me encanta Que son súper bonitos Este que llevo También que me he comprado Unos gigantescos Para podértelo poner Arriba Como llevo este También te lo puedes poner En el antebrazo De este tipo de brazaletes Y anillos Así como Con piedras Y plata Sabéis Estos que se llevan Un montón así Con muy grandes Y todo Y también me gustan Por ejemplo Los complementos Para los pies Y la cabeza Esta tobillera Es una tobillera Lo que pasa es que Si me lo pongo el pie No lo veis Mirad que bonita queda Tengo otras que simplemente Son una cadenita Y tal Y como os decía Para la cabeza Me encantan también Este tipo de cosas Súper hippies Estas de mango Me costó como 12 euros Y me encanta Me encanta tener mil Este es bastante Más llamativo Y este me lo pondría Por ejemplo Para una fiesta En la playa En la que todo el mundo Va de blanco O algo así Este es más llamativo Pero me encanta Queda precioso Y este Es de Asus Otra cosa Que está súper de moda Son los tatuajes Y pegatinas Para el cuerpo Los tatuajes Los tatuajes Ya se empezaron a ver Bastante El año pasado Me he comprado Estos finitos Mirad unos pajaritos Flechitas Pluma Luego estos Que son un poco más grandes También estas líneas Que es para hacerte aquí Brazalete Como este que llevo Pero en tatu Bueno Pues un poquito de todo Y estos son pegatinas Para el cuerpo Que me encantan Esto es típico Para ponerte por aquí Hay mucha gente Que se los pone todos juntos Yo los recorto Y solo me pongo Una pequeñita aquí Y esta aquí Que también es Pegatina para el cuerpo Y esto es un brazalete Para ponerte aquí también Otra cosa sin la que No me iría Por supuesto Que son Las gafas de sol Pero os voy a enseñar Mis tres favoritas Estas por supuesto Son estas de aquí No puedo vivir sin ellas Mira que tengo gafas Y estas me las pongo Nueve de cada diez veces Estas de aquí Perdón si sean de Ray-Ban Estas de aquí Me encantan Que son más cañeras Más roquerillas Son súper chulas También Estas son de una marca Que se llama Captain and Sun Y estas Que son un rollo Totalmente diferente Que me gustan mucho Son como de pasta Más ancha De caray Bueno Son otro rollo Completamente diferente Que son de una marca Que se llama Monocle Y ahora lo último Antes de empezar Con la ropa Que es decir Que si estoy loca Es una marca Que conocí el año pasado Se llama Luis de Marinero Y es sangría Y lo típico Que tienes una comida O tal Y no hay botellas monas No Y estas Pueden ser más chulas Si las compras En el corte inglés No sé dónde más Se pueden comprar Y ahora sí que sí Con la ropa Empiezo por los zapatos Y es que Que sería Del verano Sin las sandalias Se llevan unas muy sosas Muy minimal Me veo muy sosa Entonces siempre tiendo Por este tipo de sandalias Más especiales Estas son de Free People Las compré en ASOS también Las compré para irme a Punta Cana De Salia Estas de aquí Que son Brutales Y llegan casi hasta la rodilla Como veis por detrás Va solo con tiras Y por delante Son todo flecos Estas son de Más 34 Mi queridísima Más 34 Y me alucina También se llevan un montón Las alpargatas con plataforma Me he comprado Estas de aquí Que son de Pool Son muy chulas Aunque no son de piel Estas que son mis favoritas del mundo Pero claro Valen más ¿Veis qué bonitas? Y luego hay en el lacito este Que te atas por el tobillo Quedan bestiales Estas son de Paloma Barceló Y estas Que estas sí que son como de pastorcilla Pero mira Tienen el detalle este De las tiras que salen desde ahí Y luego se atan toda la pierna Son muy cómodas Porque ya una cuñita Muy pequeña Es casi como ir en plano Y que es del verano Sin las mochilitas Mirad esta que mola por favor Es como de rafia Lleva estos cordones gordísimos De tela Y queda súper guay ¿Veis? Es súper veraniega Me encanta esta mochilita Además las mochilas Es lo más cómodo para el verano La ropa Que me encanta Para este verano Son estos tops De crochet Que me encantan Este es de Pull&Bear Mirad que espalda Tan preciosa Es de estos que quedan así Súper cortitos Para llegar con pantalones altos Y me alucina Y este También en Pull Mirad la espalda Como quedas Toda la espalda al aire Con ese nudito ahí Y el detalle de los colores La verdad es que los dos son preciosos Otros imprescindibles En verano Son los monos Yo me he comprado Este de Asos Que parece súper bonito El estampado Lo pondría con un cinturón Para que nos marque La cintura Como veis el estampado Súper bonito Y súper colorido Y ya termino Con unos mini vestiditos Playeros Estos dos son de Asos También Este que me encanta Con el de esteñido Es muy hippie Y mirad que chula la espalda Que va abierta Y lleva estos aros Y estos nudos Y queda precioso Y este que es más normalito Más básico Me gusta mucho el color Es muy fresquito Veis ahí el detalle En el pecho Y después es liso Es cortito también Creo que no se me ha olvidado nada Empiezo a dudar Que todo eso Me entrase en la maleta de mano Para irme a la isla desierta Si no dejaría todo Y me llevaría la sangría Mis chicos Un placer como siempre Estar con vosotros Gracias, gracias Gracias por estar ahí Y que nos vemos La semana que viene Ah No, no, no El like Y suscribíos Que si no